Después de que Theresa May anunciara los nombres de dos sospechosos como responsables de los envenenamientos de Sergei Skripal y su hija, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, aseguró en un programa de televisión que su país está dispuesto a seguir colaborando en la investigación, a pesar de que considera que Gran Bretaña está manipulando la información. Rusia insiste en que se le faciliten toda la información y todos los datos de estos casos. Y Rusia, a pesar de la falta de respeto absoluto y la resistencia a cooperar por parte del gobierno británico, todavía está dispuesta a cooperar. Queremos que Londres lo sepa. Por su parte, Alexei Podbretskin, estratega del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, aseguró en declaraciones Euronews que cada día Gran Bretaña se empeña en empeorar las relaciones con Rusia. Sin duda, los servicios secretos están jugando sus cartas y pueden matar, y eso ocurre a veces, pero nadie a nivel político podría tomar esa decisión, estoy completamente seguro. No creo que Rusia vaya a hacer nada. Nuestra posición, la posición de nuestros servicios secretos, es que no habrá ningún tipo de reacción. No diremos sí o no. No tomaremos ninguna decisión ni daremos ningún paso. Y lo que es mucho más importante en realidad, cada día vemos intentos por parte británica de que empeoren las relaciones entre Gran Bretaña y Rusia.